Bueno Sergio, un sueño que de a poco se va concretando, transformando aquellas viejas paredes de chapa en algo de material. Sí, la verdad que sí, es un gran sueño. Buenas tardes a todos. Empezamos hace dos años atrás con el lateral, que estaba la presidenta Selva Carioli de la cooperadora, y gracias al municipio y a la cooperadora hicimos esos primeros 30 metros del otro lado lateral, y este año gracias a las acciones que cuando estuvo el tren sanitario aquí en Carlos Cazares, realizó el subsecretario de deportes aquí en Lugo Donoso, realizó las transacciones con la gente de Acción Social, siguió durante largos seis meses hasta que sí al fin llegó el dinero para construir todo el frente, así que como yo puse el otro día, aunque a mí me cargan, no más chapas, porque en realidad era el sonido, el golpe de las chapas de los chicos, lo que se rompía, y con esto la verdad es un sueño, o vamos a estar mucho más cómodos, más calentitos, con otro tipo de aberturas, y la verdad sí, es un sueño cumplido, así como lo del tejido, que también hace un tiempo atrás, gracias al municipio, que aportó dinero, y al consejo escolar, a Maricel García también le agradezco, que también ellas aportaron dinero y podemos tener el alambrado, que esto, como yo le digo a las familias, no es un predio para Sergio Falsiglia, ni para ninguno de los directivos, este es un predio para toda la comunidad, acá pueden venir a practicar deporte tranquilamente, nadie los va a correr, durante la semana funciona el Centro de Educación Física, pero los fines de semana la gente puede venir, ya no van a tener los autos que van a estar corriendo entre medio los chicos, ni las motos, o sea, va a ser un lindo lugar para practicar deporte. Bueno, esto van bastante apurados los muchachos, ¿qué es lo que les falta? ¿El frente va distinto? ¿Otro tipo de aberturas? ¿El portón viejo se reemplaza por otro? Sí, la verdad, los chicos son muchos trabajando, y el tema de desarmado es muy fácil, porque se cortan dos fierros, se salen todas las chapas enseguida, porque están enganchadas con unos tornillos, y queda la pared libre, o sea que se empieza a construir desde ahí, y sí, el portón va a ser reemplazado por otro portón un poco más chico, o a lo mejor más alto para que pueda entrar la camioneta cuando tenemos que cambiar los focos, o cuando tenemos que entrar por el escenario, porque esto sigue siendo el predio de la fiesta del Salón del Girasol, el Salón del Girasol como lo conocemos todos, además de que hace 36 años que esto funciona como Centro de Educación Física, que es un acuerdo entre la Dirección General de Escuelas y el municipio, entonces por eso están todas las escuelas de Casares más el CEF trabajando acá. Nosotros lo que hacemos es brindar deportes, pero también van a seguir haciéndose otro tipo de actos. Bueno, las paredes por un lado, que era lo que se pedía, y qué es lo que le estaría faltando, como una decir, bueno, para poder llegar a un nivel donde los chicos puedan estar confortables, se puede disfrutar de algún tipo de espectáculo sin tanto ruido. Sí, el sueño ahora es completar la pista por la gente de atletismo, hay mucha gente compitiendo, Eduardo Redondo que anda muy bien, primero completar la pista de atletismo con algún tipo de piso especial distinto a lo que es la tierra, y después sí, continuar, el sueño es continuar adentro, que poder realizarle una especie de tribunas, el principal sería ponerle un piso de madera, que eso sería el sueño total, es muy caro. Pero la verdad, gracias a esta gestión de que están haciendo el subsecretario de Deporte, que está haciendo la Intendencia, más la cooperadora y la Dirección General de Escuela de Cultura, que nos aporta algunas cosas, a través del Consejo Escolar, la verdad, vamos cumpliéndolo de a poquito. Nosotros hace cuatro años que estamos, pero también tenemos que contar que los anteriores directores que estuvieron, Alejandra, hicieron la pista de atletismo que no estaba, ampliaron el playón, pusieron las canchas de básquet, de a poquito a lo largo de la vida del CEF se van cumpliendo los sueños. ¿El techo algo como para que no se gotee cuando hay mucha en el frío, algo así también le haría falta o no? Sí, el techo la verdad, lo principal es levantarle la altura, porque para volei faltaría un metro y medio, si se pudieran cambiar las chapas sería mucho mejor para poder poner los extractores de calor, para que no haga tanto calor en el verano, y otro tipo de techo aislante para el invierno. Nosotros en una parte ya le tenemos puesta la parte baja, le tenemos puesto poliuretano expandido, que eso la verdad cambió muchísimo, los chicos están muchísimo más cómodos ahora, porque no hacen ni frío ni calor, siempre hay una temperatura agradable en esa parte. Luego se va a hacer el techo, el piso de madera, que sería el final. Acá, ahora que están los chicos trabajando también, me acuerdo que están la gente de boxeo, que también viene a practicar acá, eso es un acuerdo que tenemos hecho con ellos, ellos vienen, practican boxeo, hay dos profesores practicando, enseñando boxeo, eso es esa parte del CEF, pero también el sonido de hoyo, volver a realizar esas veladas boxísticas que se hacían antes. Lo que decías de la parte baja es lo que tiene que ver con la parte de gimnasia artística, con lo que son distintos elementos. Claro, toda la parte de gimnasia artística y toda la parte del comedor de los días sábados. Y lo otro le faltaría como para poder tener un lugar apropiado, como para poder jugar al volei de forma correcta. Para poder jugar al volei de forma profesional le faltaría un metro y medio de altura, y para que el basque también sería, porque con el sistema de las luces y eso, nosotros necesitaríamos más altura para que el basque pueda venir. La primera, que si Dios quiere el año que viene volveremos a entrar con el CEF, para que pueda venir a jugar acá, a este lugar. ¿De a poco las cosas se van dando? Sí, de a poquito, gracias a Dios, las cosas se van dando. Esto es un trabajo que se viene haciendo desde el primer día que se creó el CEF, y continuará mientras sigan otros directores, con ganas de hacer deporte, que la gente pueda tener un lugar confortable y va a seguir. La gente dice que va muy rápido, negro, ahora hay que aflojarlo. ¿Sí? ¿Sí, no? No, no.